El 29 de septiembre de 1960 nació el legendario acordeonero y compositor vallenato Héctor Zuleta. Hermano de Poncho y Emiliano, hijo del viejo Mile, Héctor Zuleta llevaba en su sangre desde niño la vena musical de su familia. Hoy se conmemora un año más del natalicio del gran Héctor Zuleta.